¿Qué es el Banco de Previsión Social? 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 Lo primero que tiene que definir el votante es tener claro en qué orden debo votar. Eso es fundamental para, dependiendo del orden que sea, es el rango del plan circuital en que debe buscarse. Porque generalmente la gente va directo con la serie y número al primer circuito que encuentra de su serie, pero a veces no filtra el orden que corresponda. Por eso mismo, nosotros más allá de los planes circuitales físicos que hemos distribuido, lo que sugerimos, más que nada, ya que hoy por hoy todo el mundo tiene acceso a lo que es una computadora o un celular, es buscarse en el buscador, valga la redundancia, que está colgado en la página web de la corte, que allí ingresando con mi serie y número de documento, el buscador, primero que nada, indudablemente me confirma si estoy habilitado o no. En el caso que esté habilitado, me indica ya el número de circuito y el local donde va a funcionar para poder emitir el voto. Y en el caso que yo no esté habilitado, me da la posibilidad de descargarme una constancia de no padrón, que nosotros le llamamos, para tener un comprobante porque mucha gente nos pide esa situación.